¿Qué es el mercado de la energía? En España el mercado de la energía está liberalizado desde 2009. Desde entonces existe una tarifa regulada por el gobierno y una tarifa libre. El consumidor puede elegir entre contratar con las comercializadoras de mercado regulado o las del mercado libre. En este momento hay más de 40 comercializadoras en este mercado. En el mercado de la energía hay distintos actores, pero los más conocidos para los consumidores son el distribuidor y la comercializadora. La distribuidora es la que se encarga de que la energía llegue a nuestras casas, la que se encarga de ponernos el contador, de hacernos la lectura y de asegurar que las averías se resuelvan. La comercializadora es la que nos vende la energía y la que nos factura. Ellos además ofrecen servicios adicionales como estudios adaptados a tus necesidades, servicios adicionales, atención al cliente personalizada y por supuesto compiten en el precio, ya que cada uno tiene sus márgenes de beneficios adaptados a la oferta que quiere dar. Ante un mercado difícil de entender y con cambios constantes, el rebajador ofrece una alternativa simple y transparente para cambiar de comercializadora y empezar a ahorrar.